Gracias, muy buenos días, bienvenidos a la zona de espectáculos Corido, Ricardo, ¿cómo estás? Maricita querida, bien contento de arrancar la semana, una semana más aquí en Venga la Alegría. Y vamos a comenzar con nuestra zona de espectáculos, llega Sasha Sokol, ha sido difícil tener declaraciones de Sasha después de esta tremenda historia de abuso sexual que ella misma narró en el marco del Día Internacional de la Mujer Justo, el 8 de marzo, a continuación la encontramos y ella habla de esta bioserie que se piensa hacer sobre Timbiriche, por supuesto reflexiona Ricardo, no quiere que se canibalice esta historia en una bioserie. Es que puede ser que antes de que ella hubiera hecho su declaración, su denuncia, este tema pues no fuera tan importante porque lo habíamos normalizado, ahora cobra una relevancia para contar esta historia mucho más importante. Escuchemos a Sasha Sokol, así iniciamos. En el Día Internacional de la Mujer, Sasha Sokol tomó la decisión de hablar sobre la relación que sostuvo durante cuatro años con el productor Luis de Llano. Ahora la ex Timbiriche pide lo siguiente ante los rumores de que la serie de la agrupación se podría producir. Si los medios no hubieran normalizado lo que pasó, tal vez yo no hubiera vivido lo que viví. La serie de Timbiriche. Una serie de Timbiriche. Se ha hablado de eso durante muchos años, pero todavía no hay nada concreto. Ojalá que ninguna televisora ahora con esto que sucedió quiera lucrar con este dolor y en lugar de ofrecer una disculpa porque esto haya sucedido en frente de sus narices y lo hayan normalizado de la misma manera, ahora quieran lucrar. La cantante también fue cuestionada sobre la demanda en contra del productor Luis de Llano. Yo sé que ustedes se preocupan por mí como ser humano, no que están buscando likes en sus canales ni views. Les agradezco mucho que respeten este momento tan doloroso que estoy viviendo. El día que denuncie se van a enterar, corazón. Gracias. ¿Te llegó la invitación de la Procuraduría, de la Fiscalía? Sí, sí me llegó. Como Luis de Llano y yo nos hemos dedicado tantos años al entretenimiento, yo entiendo que algunos puedan pensar que esto es un espectáculo. No lo es. Es un tema profundamente doloroso y que tiene unas consecuencias gravísimas. Así que en nombre de los niños y niñas que están siendo, que han sido víctimas de abuso, yo les pido con enorme cariño que elevemos el nivel de la conversación. Esta noticia ha llevado a los ex Timbiriche a estar más unidos. Sí, nos vimos para el 40 aniversario. Timbiriche es una familia y pues todo lo que pasa en las familias es doloroso para los otros participantes de ese grupo. Y que venga la alegría, Chavili Huerta. Son declaraciones, son palabras de una mujer inteligente, de una mujer que entiende perfectamente cuál es su posición dentro del medio del espectáculo, pero que no va a permitir que eso la distraiga de buscar justicia. Yo agregaría dos cosas. Sí tienes razón, Sasha. Es un tema que da muchos likes, que ayuda a muchas plataformas digitales porque llega a tener morbo. Personalmente te lo digo, estamos contigo. Y esos periodistas que te lo preguntan es para cobijar una historia que sabemos te arrancó el alma el publicarla y el exponerla. O sea, es verdad, es una noticia fuerte que genera mucho, pero es más importante el respeto. Puedes hacer una pregunta con mucho respeto, por más complicada que ella sea. Y me parece que ella está en el entendido de que sabe su lugar dentro del medio del espectáculo, pero entiende que tiene que contestar. Lo ha hecho muy bien. Muy bien. Y por lo menos de este lado, así lo cubriremos con mucho respeto, pero sí, sí vamos a preguntar porque también es nuestro trabajo. Y Luis Enrique Guzmán llevó a Apolo, a Apolo Guzmán, por supuesto, a ver a su abuelita, que es nada más y nada menos que doña Silvia Pinal, a la obra de La Caperucita Roja. ¿Qué onda con tu abuelita? Y esto es lo que nos cuenta. Doña Silvia Pinal regresó al teatro y con la historia de Caperucita, su hijo Luis Enrique fue a aplaudirle en compañía de su familia y de su nieto Apolo. Todo el mundo estaba muy nervioso, pero ella tiene más tablas que todos, entonces salió a dar lo mejor y salió a hacer un espectáculo, que es lo que siempre ha hecho. Lo bonito es que ahora es para los chavos. No descarta que su padre, don Enrique Guzmán, se dé el tiempo de ver el trabajo de doña Silvia en la puesta infantil. O sea, después de amarse como se amaron, mis papás se quieren. Mis papás se quieren por sobre lo que sea que se diga. Siempre hubo un amor muy fuerte y muy intenso, del cual nacimos Alejandra y yo, ¿no? Nada más con eso. Y siempre ha habido un respeto, tanto de mi papá hacia mi mamá como de mi mamá hacia mi papá. Todas las parejas tienen problemas. Sobre los rumores de que se está divorciando de la madre de su hijo, comentó lo siguiente. No voy a hablar de nada de mi familia y yo creo que esto ya está fuera de la raya. Estamos hablando del teatro. Y no quiero hablar de mi vida personal. No tengo ganas. En otros temas asegura que la gira de su hermana Alejandra Guzmán con Paulina Rubio es todo un éxito. Tienen lleno, 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 lleno en la gira de Perrísimas y les echo toda la mejor vibra a Susana y a Paulina. Pues yo las quiero muchísimo, son familia. Y creo que fue una muy buena idea. Para Venga, la alegría te informó Gabriel Covas. Pues ahí está. Tenemos imágenes justamente de doña Silvia Pinal. Gracias a la producción que nos envió estas imágenes. Doña Silvia Pinal ovacionada. Y ahora justamente ahí tenemos la imagen ovacionada al término de la función. Como tiene que ser, ¿no? Con todo el cariño del público, con todo el respeto. Fíjate que en el intermedio para la segunda función había algunas especificaciones de no molestar a doña Silvia, de no acercarse, para evitar controversias como las que vivimos hace algunas semanas. ¿Estás de acuerdo? Había especificaciones. Llegaron algunos medios a tratar de sorprender nuevamente a la producción, a pesar de que nos dolió profundamente ver a doña Silvia Pinal, de pronto desorientada, de pronto no sabiendo qué decir. Yo creo que hay que respetar, Ricardo. Es una leyenda, Flor. Es una leyenda y además es un adulto mayor. Es un adulto mayor que como todos los que conocemos o tenemos en casa, son parte de nuestras familias. Pues hay que apapachar. Pagas ese boleto o cúbrese ese evento para ver a una leyenda. Es la primera vez que hace teatro infantil. Entonces, trátala con respeto. Es una señora muy mayor. O sea, no seamos buitres. Lo que merece es esto. Lo que merece es este aplauso, es este respeto. Ella está haciendo su mejor esfuerzo en el escenario, pero no olvidemos que tiene más de 90 años. Por favor. Y es una gloria del espectáculo en este país. Les queremos contar que nos fuimos hasta Guadalajara con Camila Fernández, que le abrió un concierto a un cantante sinaloense. Llegó Doña Cuquita, llegó su mamá, América Guinart. Y ahí habló por primera vez para nuestras cámaras de lo difícil que ha sido, Ricardo, para la familia después de todos estos meses enfrentar la pérdida de don Vicente Fernández. Se fue su abuelo. Al final del día para nosotros es don Vicente Fernández. Para ella es su abuelo. Vamos a escuchar a Camila. A cinco meses de la partida de Vicente Fernández, su nieta Camila comparte que afrontar la pérdida no ha sido nada fácil para ningún integrante de la familia. Camila Fernández asegura que su hija Cayetana y su sobrina mía, hija de Alex, le han dado fuerza a la familia en estos momentos tan difíciles. Su llegada fue súper esperada, o sea, es una niña divina, súper bonita, súper linda, toda tranquila. Ay, no, te da muchísima paz y la amo. O sea, y Cayetana la adora también. ¿Cuál es tu papel de tía? ¿Le estás dando consejos a Alex? ¿Cómo es esa parte? Sí, sí le doy consejos y a Alexia, más que nada. Camila Fernández abrió el concierto del cantante Curta en Guadalajara y entre el público se encontraban su abuela Doña Cuquita Abarca y su madre, América Guinart, además de su esposo Francisco Barba, con su pequeña hija Cayetana Fernández. Estoy muy feliz, estoy feliz, estoy realizada de cantar por primera vez en Guadalajara y que sea con mi música. La verdad es que es una bendición tener, porque tenía también a mi otra abuela, mi abuela materna que vino a verme. No, una bendición tenerlas aquí, la verdad, a mis dos abuelas, a mi mamá, a mi esposo, a mi niña, lo máximo. Con imágenes de Ulises Carranza, desde Guadalajara, para Venga la Alegría, Kevin Casillas. Gracias. 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 Gracias.